La mayoría absoluta del PSOE en el Ayuntamiento de Soria tumba la moción presentada por el Grupo Municipal Popular. Con ella pretendían crear una comisión especial de investigación que esclareciera la vinculación del Ayuntamiento con el caso Enredadera. Que buscan una comisión especial informativa que fuera en la calle la tildan de comisión de investigación para todavía generar más ese caldo de cultivo que nos vincule a la corrupción. Y que además tiene que ser que la presidan ustedes para que a su vez ustedes elaboren un informe que diga cuál es la relación que tiene el alcalde o el equipo de gobierno o los 460 nominas que pagamos esta casa porque habla de trabajadores municipales con el señor Unibarri. Cuando ya conocemos cuál es la realidad de ese informe y la realidad de transcurrir de esa comisión. Ni al Partido Popular ni a Izquierda Unida les han seguido suficientes las explicaciones dadas en la Comisión de Servicios Sociales celebrada a primera hora de la mañana en la que se ha abordado todo lo relacionado en el contrato de la ayuda a domicilio. Bienvenidos, es viernes 10 de agosto. En los próximos minutos les contamos todo sobre esta noticia y algunas otras cuestiones del día. Un senador valenciano insta al ayuntamiento del municipio soriano de Valdelagua del Cerro a cambiar el nombre de la calle Primo de Rivera. El alcalde cumplirá con la ley de la memoria histórica pero ha querido dejar constancia de que considera que hay cuestiones mucho más relevantes en las que invertir el dinero que costará realizar el cambio y lo ha hecho a través de una carta en la que se dirige al remitente con cierta ironía. Cuatro familias han llegado a la zona de Pinares el Valle gracias al proyecto Arraigo, cuyo objetivo es frenar la despoblación en la provincia de Soria. 15 pueblos de la provincia de Soria y Burgos ya participan en el programa y se espera que 40 más se sumen antes de que termine el año. En los deportes en Numancia encana mañana el último partido de preparación con la vista puesta ya en el estreno liguero ante el Córdoba. Se medirá al Castilla y Nagreda. En unos minutos escucharemos a López Garay, entrenador numantino, así como en la última hora del equipo en el que las lesiones de mayor o menor gravedad siguen siendo las protagonistas de estos días. Después del paréntesis de estos dos últimos días vuelve el calor y las altas temperaturas. Mañana sábado las máximas rebasarán los 30 grados, situación que se mantendrá también el fin de semana. Las mínimas estarán entre 13 y 15 grados. El domingo podría aparecer la lluvia de forma ligera. Esta mañana ha tenido lugar la celebración de un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Soria. A debate la moción presentada por el Partido Popular a través de la que pretendían se crease una comisión especial informativa sobre el caso enredadera. La mayoría absoluta del PSOE en el Ayuntamiento de Soria tumba la moción presentada por el Grupo Municipal Popular. Con ella pretendían crear una comisión especial de investigación que esclareciera la vinculación del Ayuntamiento con el caso enredadera. No persiguen aclarar, sino persiguen alargar, generar esa estrategia del ventilador, de intentar sembrar la sombra de dudas al equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Ciudad de Soria y la Diputación de Soria. Lo que sí continuará es el litigio relacionado con la demanda interpuesta por la empresa CLECE, que ha ganado parcialmente recurso contra el Ayuntamiento derivado de este concurso. Hemos tenido un parapalo, porque han estimado parcialmente el recurso de CLECE, declarado de la ley de confidencialidad, a CLECE no se la aporta una documentación que requería que con un informe técnico nosotros nos oponemos a dársela, porque no podemos dársela con un informe técnico que nos dice que no se la demos, y eso le genera una supuesta indefensión. Tras el pleno, los regidores de ambas instituciones han comparecido de forma conjunta, aseguran que las conversaciones con empresarios entran dentro de la normalidad. Cuando han venido a preguntarme si la adjudicación, si esa adjudicación, si tenían alguna posibilidad de hacer la adjudicación, le he dicho ahí están las bases del concurso y seguro que la Diputación va a ser objetiva en la adjudicación del servicio. Mejor prueba los criterios de valoración objetiva que hay aquí. Y claro que le habré dicho a algún empresario que se presente y por qué no, y que se presente y que haga una buena oferta. Han calificado el juicio mediático como surrealista y demencial, y piden seriedad y honestidad al respecto. Un senador valenciano insta al Ayuntamiento del municipio sariano de Valdelagua del Cerro a cambiar el nombre de la calle Primo de Rivera. El alcalde cumplirá con la ley de la memoria histórica, pero ha querido dejar constancia de que considera que hay cuestiones mucho más relevantes en las que invertir el dinero que costará realizar ese cambio. El Ayuntamiento de Valdelagua del Cerro responde al Senado con una misiva irónica. Lo hace con el fin de mostrar su decepción al recibir una circular enviada por un senador de compromiso en la que les instan a cambiar el nombre de la calle Primo de Rivera para cumplir con la ley de la memoria histórica. Hay que cumplir la ley y la vamos a cumplir, evidentemente hay una ley de memoria histórica y nosotros seremos los primeros en cambiar la placa, que vemos que no es necesaria, pero la cambiaremos, evidentemente. Y más sin saber realmente a quién hace honor, porque el senador este que nos manda la carta de compromiso de Valencia creo que es, no se ha preocupado tampoco en informarse históricamente a quién hace honor la calle. Tanto el propio alcalde como los vecinos del pueblo aseguran que hay cuestiones mucho más relevantes en las que invertir el dinero. Sinceramente a mí me parece que es un gasto innecesario. Lleva toda la vida así, el dinero aquí nos viene mejor para hacer otras cosas porque no tenemos ingresos como pueblos grandes, en mi opinión mejor dejarla como está. Pues es una tontería porque ningún vecino creo yo que esté descontento con los nombres de ninguna calle del pueblo, o por lo menos no se ha manifestado nadie así. Y consideran que instituciones de ese calado deberían centrar sus esfuerzos en otros asuntos y así lo transmiten en su carta. Mientras sabríamos el sobre hacíamos conjeturas de la importante causa que la motivaba. Cuando ves que no es eso bueno, que no es una subvención, ni es vamos a luchar contra la despoblación, viene una familia a convivir con vosotros, o hemos dado dinero para construir una casa, no, al final ves que esa no es la realidad. El cambio de la placa costará al consistorio más de 800 euros, importe que pagarán con la partida que tenían presupuestada para mejorar el parque del municipio, de la que este año tendrán que prescindir. El proyecto Arraigo, que tiene como objetivo mitigar la despoblación en la provincia de Soria, trayendo a gente de las ciudades a los pueblos, ha conseguido traer ya a cuatro familias de las ciudades a la zona de Pinares del Valle, aquí en la provincia de Soria. Nos hemos desplazado a Sotillo del Rincón para hacer balance meses después de su implantación. Parece que el proyecto Arraigo ya está dando sus frutos. Cuatro familias de ciudades grandes han firmado contratos de alquiler y más están en marcha. Juan Manuel de Madrid ha sido el primero en empadronarse. Contacté con el proyecto de este Arraigo y se fabricó mucho las cosas, porque ya fui a ver casas que guardaban las características que necesitaba, conocía a los propietarios y bueno, fue mucho más sencillo. La zona de Pinares del Valle cuenta ya con 15 pueblos de las provincias de Soria y Burgos en el programa y se espera que 40 más se sumen antes de que termine el año. Además, 15 pueblos de la sierra norte de Madrid han contactado con los fundadores del proyecto. Se va cumpliendo con los objetivos que se marcaron cuando la iniciativa se puso en marcha. La viabilidad está demostrada, está garantizada. Únicamente, vamos, se cumplen los objetivos. Tenemos casas alquiladas, asadas, pueblos que están hirviendo con las personas que han venido nuevos, empresarios que ya se han traído y ya están ejecutando su actividad. Tenemos tres otros proyectos que vienen. La Diputación de Soria y la Asociación Pinares del Valle para el Desarrollo Rural han destinado fondos para una parte del proyecto. Aunque la financiación sea todavía un asunto intrincado, cada vez hay más pueblos que se suman a la iniciativa y más vecinos que abren sus casas a los nuevos habitantes de las urbes. Seguimos en la provincia. Este sábado Almazán acoge uno de los eventos más esperados de la semana, el concierto de Sergio Delma, un concierto que forma parte de la gira española del cantante y que revivirá sus más grandes éxitos. En esta ocasión el evento se traslada del lugar habitual, que es el campo de fútbol, a la Plaza de Toros. La asistencia, según estima el alcalde de Almazán, José Antonio de Miguel, alcanzará a las 2.500 personas. Va a ir gente de mediana edad y gente madura que seguramente preferirá oír este concierto sentado y lo van a poder hacer en la Plaza de Toros, en las localidades tan cómodas y tan amplias que hay en la Plaza de Toros de Almazán. Y por lo tanto volvemos a la Plaza de Toros de Almazán. En estos momentos yo creo que la venta de entradas va razonablemente bien. Estamos ahora ya sin casi mil entradas vendidas. El Certamen Internacional de Cortos de Soria cumple 20 años y aunque aún hay que esperar hasta noviembre para disfrutarlo, la celebración ha comenzado ya con actos como el cine picnic que se organizó ayer en el centro de la capital. La Plaza Mariano Granado se convirtió ayer en un cine de verano con un césped artificial que invitaba a poner la toalla y merendar y que congregó a numerosos niños. Pues se supone que vamos a ver una peli o algo y no sé, ahora están repartiendo palomitas. Son como unas pelis muy cortas. Que no se hacen tan largo como las pelis, entonces... No, es que las pelis se hacen largas. El evento supuso el cierre de las noches callejeras, una serie de sesiones de ocio pensadas para el disfrute de los jóvenes sorianos. Bueno, vamos a proyectar unos cortos, unos a las seis y media y otros a las ocho y media para los niños, para quien quiera venir y vamos a repartir palomitas para todos, para los que quieran. Los cortos emitidos componían una selección de cortos infantiles de ediciones anteriores del certamen. Pues hay uno de que los juguetes cobran vida y otro de las estaciones y ya no vi más. Como los del circo y los de las pelis y los de acción. A las ocho y media dio comienzo la sesión de cortos dirigida a un público más juvenil y adulto. Fue precisamente en la sesión de cine picnic dedicada a jóvenes y adultos cuando se desató la polémica. Tal y como ha informado el Día de Soria, un sector del público se mostró indignado por una escena de contenido sexual explícito que apareció en uno de los cortos cuando todavía quedaban niños presentes tras la sesión infantil. Una queja que desde el ayuntamiento consideran desproporcionada. En ningún caso se intentó ni de molestar, sino de dar un contenido para una actividad que era un público determinado y realmente no pensábamos que hubiera ninguna polémica por una escena que solo duró tres segundos. El Banco de Alimentos de Soria lanzó una campaña de recogida por 11 establecimientos de la capital que se prolongará hasta mañana. El objetivo es aprovechar estas fechas de agosto en las que tanto la capital como los pueblos multiplican su población. Por lo visto esta mañana parece que la iniciativa puede resultar exitosa. Ya en Semana Santa el Banco de Alimentos quiso realizar una campaña similar aunque en aquella ocasión no fue demasiado exitosa. Escoger un día como hoy de agosto con la ciudad y la provincia llenas asegura más recogida. Hombre, ahora aquí viene muchísima gente que vive fuera de Soria y que vienen a pasar las vacaciones, que abren sus casas en los pueblos, que vienen aquí a Soria. Y entonces pues creíamos que esto podría ser una buena oportunidad y por lo que estamos viendo parece ser que sí que va a ser una buena oportunidad. La recogida tiene lugar por 11 establecimientos de la capital hoy hasta la hora de cierre y también mañana. Las vacaciones tienen también su lado negativo para este tipo de iniciativas. Nos faltan voluntarios, eso es lo que sí nos ha fallado un poquito bueno, porque había mucha gente de vacaciones, de los que son voluntarios habituales, etc. Pero bueno, creo que lo hemos suplido y que vamos a poder estar durante todos los dos días cubriendo todos los almacenes que estamos haciendo la acuestación. En noviembre llevarán a cabo una nueva campaña, esta vez a nivel nacional en la que se realiza la mayor recogida de todo el año. Los arqueólogos más jóvenes de Soria finalizan hoy una semana de aprendizaje y descubrimientos en el campeonato de verano urbano Arqueopeques. Una iniciativa para acercar la labor de la arqueología a niños de entre 5 y 12 años. La tercera edición de Arqueopeques, organizada por el Ayuntamiento de Soria, ha concluido hoy una semana llena de actividades relacionadas con la arqueología. Descubriendo cosas de Numancia y de la historia. Ayer fuimos a excavar, a hacer una excavación, y ante ayer vimos tres excavaciones, que menuda profundidad tenían. Hemos hecho una moneda de arcilla y también hemos ido a excavar. A través de estas actividades han podido conocer de primera mano este trabajo con los profesionales de las excavaciones de San Ginés y el Castillo. Qué herramientas se utilizan, qué se hace con los objetos que encuentran, cómo es el trabajo de sacar los objetos, catalogarlos, para después traerlo al museo, que es lo que estamos haciendo hoy. No son pocos los que ya valoran la arqueología como su futuro profesional. Desde pequeños hay algunos, pues vienen juegos, o porque tiene algún familiar cercano, o porque ha descubierto la arqueología de alguna manera y sí que tiene interés. Con esta iniciativa los chicos han tenido la oportunidad de viajar en el tiempo, redescubrir la ciudad y aprender a valorar nuestro patrimonio histórico. Llegamos ahora al tiempo de deportes. López Garay se siente satisfecho con la evolución del equipo. Asegura que le gusta lo que ve y que no le preocupan el exceso las bajas. Un balance de la tercera temporada que muestra al entrenador del club deportivo Numancia feliz por los resultados y también optimista. Dos victorias, un empate, una derrota y varias bajas es el balance de esta pretemporada del club deportivo Numancia, pero a pesar de todo, el entrenador López Garay se muestra claramente positivo al respecto. Bueno, el tema de laterales es donde más nos ha castigado, ¿no? Tanto con Ripa como con Luis y con Unai, pues ahí estamos un poco, entre comillas, con lo justo y con lo opuesto. Pero bueno, no me preocupa porque tanto Markel como Silva cuando ha subido Checa lo pueden hacer bien, sin ningún tipo de duda. Y en la izquierda, bueno, pues tenemos a Marc que nos puede ayudar perfectamente, incluso a Lain que el año pasado jugó en el Zaragoza cuando jugaba de lateral. Más allá, Álvaro o Mateo que han hecho bien. Sí que tener a todos te deja más tranquilo, pero no es una cosa ahora mismo que preocupe excesivo. El equipo filial está resultando clave como apoyo a la hora de cubrir las bajas y López Garay reconoce su utilidad, además de su potencial para profesionalizar a los futbolistas sorianos más jóvenes. Tenemos el filial, tenemos que utilizarlo y al final si queremos que salgan chicos también de Soria hay que darles oportunidades. En ese sentido, en la pretemporada están haciéndolo con nosotros varios futbolistas, lo están haciendo fenomenal y tener una plantilla de 22, 23 jugadores te puede permitir tirar de ellos en momentos puntuales. Si tienes 25 fichas ya cuesta más tener que tirar de ellos. El entrenador se muestra cauto y no da la plantilla por cerrada todavía, ya que hasta el 31 todavía pueden ocurrir muchas cosas. Lo que sí que tiene claro es que optará por mantener los cuatro puntas. El Numancia afrontará el encuentro de mañana ante el Castilla con una amplia lista de bajas por lesión. A las ya conocidas de Dani Nieto, Luis Balcarce, Ripa y Unai Medina se unen más jugadores con dolencias leves con los que se prefiere no arriesgar. Es el caso del cáncerbero Juan Carlos o Alain Uyarcian. Jordi Sánchez, por su parte, que todavía no se ha estrenado en esta fase, es otro de los que está en proceso de recuperación. Diamancá, que ya entrena con el resto, todavía rastra molestias en el tendón rotuliano. Todos estos, en principio, estarán disponibles para el estreno ligero el siguiente fin de semana. El lateral izquierdo sigue siendo la zona más débil. El Logroño jugó en la primera parte Mateo. El jugador del filial Álvaro Mateo es el único futbolista específico disponible actualmente para ese puesto. Y nos llegan buenas noticias desde Alemania, ya que Marta Pérez se ha clasificado con solvencia para la final de los 1.500 metros femeninos de europeo del atletismo de Berlín. La Soriana ha realizado este mediodía una gran actuación, una gran carrera en la segunda serie de semifinales. Ha finalizado tercera con un tiempo de 4.08.85. No ha tenido que estar, por lo tanto, pendiente del crono, pues se clasificaba en las cuatro primeras de cada serie a las que añadir los cuatro mejores tiempos. La final será el domingo a las 8 y 20 de la tarde. Jaime Pérez es la nueva incorporación del río Duero de volei. El soriano vuelve a la disciplina del equipo donde ocupará el puesto de colocador junto con Guillermo Loeches. Pérez, formado en las categorías inferiores del extinto Numancia, pasó también por la Concentración Nacional Juvenil de Palencia. Ha jugado en equipos como Volei Palma y el Nassau francés, donde coincidió con Rafa Pascual, el mejor jugador español de todos los tiempos de esta disciplina. Jaime Pérez viene a nutrir el grupo de jugadores sorianos formados en la cantera, plenamente identificados con el proyecto. Próximamente el club hará otros dos fichajes para cerrar definitivamente la plantilla. Compañeros como el también canterano Álvaro Hernández valoran muy positivamente su incorporación. Es un colocador, digamos lo contrario que Guille. Guille es un colocador más bajito, más características diferentes. Jaime es físicamente muy fuerte, en bloqueo se le va a notar que es muy grandote, muy fuerte y sobre todo a la hora de que llegue la recepción y que se pase un poquito, va a pasar mucho por encima de la red, o sea que eso nos va a ayudar a los receptores. Nueva incorporación también en este caso del balonmano Soria. Se trata de Eduardo Gallego, que será el segundo entrenador del equipo dirigido una temporada más por Daniel Vandrés. Sustituye en el cargo a Fernando Sánchez. Durante las últimas dos campañas ha sido el encargado del conjunto juvenil. El primer equipo comenzará los entrenamientos el próximo jueves día 16. Se incorporarán 14 jugadores de la primera plantilla, más a un grupo de canteranos. Julián Fellenbock, David Lozada y Mario Rubio son hasta el momento las novedades de cara a la nueva temporada. Los viernes te gustarán más que nunca. Viernes, sábado y domingo el Día de Soria y las revistas 10 minutos y magazine estarán en tu kiosco. La oferta editorial más completa del momento por solo 2 euros desde el viernes. El Día de Soria, tu periódico. Y después de un pequeño respiro este fin de semana vuelven las altas temperaturas. Las máximas ya rebasan a partir de mañana los 30 grados con mínimas que irán escalando hasta los 15. Las temperaturas comienzan a recuperarse por la zona este de la provincia con valores que se moverán entre 13 grados de mínima y 29 de máxima. Los intervalos nubosos estarán presentes todo el día. Por tierras altas, con el cielo poco nuboso, las mínimas todavía estarán un poco bajas en 11 grados con máximas en 28 en las horas centrales. Por las comarcas del centro de la provincia, cielos también poco nubosos o despejados. En esta ocasión las máximas estarán ya en 32 grados con mínimas en 13 y también en ascenso. Por la zona de Pinares, el cielo ofrecerá también un aspecto tranquilo con poca nubosidad. Las temperaturas serán parecidas al centro de la provincia, aunque las máximas no pasarán de 30 grados. Por la zona de la Ribera y el Burgo de Osma, vuelven las temperaturas netamente veraniegas con mínimas de 15 grados y máximas que alcanzarán los 33. Por las cercanías de Berlanga de Duero y Almazán, con el cielo poco nuboso, los valores serán ligeramente inferiores, tanto los máximos como los mínimos. Por último, en las comarcas más al sur, por las proximidades de Arcos de Jalón y Medina Celi, con el cielo poco nuboso y mínimas de 13 grados, el Mercurio también podrá alcanzar los 33 grados, situación que se mantendrá muy parecida a lo largo del fin de semana. Por lo tanto, en lo que se refiere a las temperaturas, mañana es un día en el que se confirma la recuperación que se apunta hoy. Las máximas para el fin de semana estarán en 32 grados. Las mínimas irán en ascenso hasta alcanzar el domingo los 15. El comienzo de la semana será parecido, aunque a partir del martes hay una ligera tendencia a la baja, sobre todo en las mínimas. Este viernes, la mirada nos lleva a Castroviejo, uno de los lugares más impresionantes y singulares de la provincia de Soria, aprovechando la celebración del Festival Músicos en la Naturaleza, que tendrá lugar este fin de semana en la localidad. Con este motivo les proponemos que visiten Castroviejo y sus alrededores, una visita majestuosa, también de Pinares, Fraderas, el Pico Frentes y Soria, que se avista desde el mirador. Cinco minutos a pie por el sendero encontrarán cueva serena fiel a su nombre y en armonía con su cascada perenne y los peñazcos erosionados que parecen haber sido tallados a propósito. A pocos kilómetros de Castroviejo se toparán con Duruelo de la Sierra, conocido especialmente por su necrópolis, la iglesia perennománica de San Miguel Arcángel y las tumbas rupestres que dan testimonio de que Duruelo fue poblado antes de la aparición de la Carta Puebla de 1250. Desde la Ocho Soria les animamos a explorar, si no lo han hecho ya, esta zona de Pino y Agua. Con estas imágenes nos despedimos hoy. Gracias por estar ahí y que tengan un buen fin de semana. Gracias por ver el video.